Cada día está más claro que somos los asesinos Muerte al sionismo, muerte al absurdo imperialismo Palestina muere No ha llegado tanto vuestro punto de hipocresía Que me tacháis de nazi por ser antisionista Menudo estado racista aprendieron de los fascistas Su propio campo de exterminio, Palestina Siempre interés oculto, ahora joderá a los turcos Porque irán, se ha sumado a sus filas Van de progresistas, coño, no es de recibo Que tengamos en creernos que Dios les dijo que eran elegidos Está claro el holocausto, clase práctica Vas a ver qué hacer con sus enemigos Porque esto es un genocidio, ripio en sus declaraciones Engaza mueren críos, en Tel Aviv nacen entre algodones Aquí no venden motos, en Dayefu y sus votos Demuestran que los oprimidos ahora opresores son una vergüenza Un pueblo que ha sufrido y que en vez de aprender Ahora hace lo mismo Leyes, la justicia no va en este hierro a la par Me guapo aquí en otro lugar como fundido de Mozart No hay calma en la franja de gaza Aún recuerdo los y me he recibidos por Fox Israel Cuanta ignorancia comprimida, cuánto odio, cuánta hiel Ven en sí famoso, analfabeto Yo te enseño, no frunzas el ceño Coge un libro y lee el Zola Y jamás poco que ver con Al Qaeda Cómo vincular el 11M y ETA Terrorismo institucionalizado Los héroes tirachinas, los malos Danques y metra y ETA He visto vídeos contrarios a la alegría Si fuesen blancos también atacaría Quien dispara y Obama mientras tanto no hace nada Porque el sionismo controla las empresas de su casa Y así gaza, es un héroe y no hace nada Zapatero ni nada